Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Max, Lauteportes, gigantes por naturaleza. Acabo de hablar con Álvaro Ruiz Valero, director deportivo de la América de Cali, sobre el rumor de Dubán Vergara y el interés de varios equipos por el volante del conjunto Escarlata. Les voy a leer textualmente lo que me dijo el actual dirigente o director deportivo del cuadro americano. A continuación. Bueno, estas son las palabras textuales de Álvaro Valero, director deportivo de la América de Cali. Abro comillas. Muchísima gente pregunta por él, pero a día de hoy, hasta donde yo sé, no hay ninguna oferta formal por Dubán. Continúa diciendo, sí, no tenemos ninguna oferta formal con Dubán. A mí no me ha llegado ninguna y con Mauricio, presidente de la América de Cali, con Don Tulio, el máximo accionista, he hablado hoy y no me ha comunicado nada al respecto. Quiere decir que hoy, jueves 30 de abril de 2020, no hay ninguna oferta por Dubán Vergara, una oferta formal. También pregunté hace días a Tulio Gómez, el máximo accionista de la América de Cali, sobre el rumor del interés de la Universidad Católica de Chile por Matías Pizano, el juguete. Esto me dijo textualmente, nadie me ha dicho nada, solo rumores. Esto me contestó Don Tulio Gómez, por ahora son rumores. Esperemos saber cómo transcurren las semanas y cómo finaliza el interés, tanto por Matías Pizano y Dubán Vergara. Dejen en la caja de comentarios qué piensan ustedes.